Dragon Ball Super ¡Hola! ¡Soy Goku! La batalla contra la Saiyajin, Caulifla y Kale ha comenzado. Las dos se han vuelto muy fuertes y sus ataques combinados me van a poner en aprietos. ¡Muy bien! ¡Les mostraré la fuerza del Super Saiyajin 3! ¡A pelear, Caulifla! ¡Kale! El próximo capítulo de Dragon Ball Super será... ¡Qué emoción! Una batalla descabellada entre los Saiyajin se repite. ¡No se lo pierdan!